Este es un país además que tiene una gran potencialidad, potencialidad para el desarrollo de aplicaciones en software. No podemos seguir. El Estado tiene que dejar de pagar licencias a software privativo, salvo en aquellos ámbitos donde sea inevitable. Eso lleva un ahorro de divisas, pero por supuesto el sector privado también tiene que ser una inversión en los desarrolladores. En nuestras comunidades de GNU para que podamos tener los desarrollos que necesitamos para ser más eficientes y no estar enriqueciendo empresas transnacionales. Si algo tienen los venezolanos son sus poderes creadores y si en algún ámbito se puede crear casi que ilimitadamente es en el ámbito de las telecomunicaciones de informática. Amigos, qué gusto. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a Punto Crítico. Bueno, como ustedes saben, ayer se instalaron varias mesas de trabajo que forman parte de los motores para impulsar la economía productiva de nuestro país. Una de esas mesas era precisamente donde estaba el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente del área social, Jorge Arriaza, hablando acerca de telecomunicaciones e informática. Y uno de los actores que está incluido en este Consejo Nacional de Economía Productiva es mi invitado en el día de hoy para hablar de esa materia. Kenny Osa. Kenny, ¿cómo estás? Bienvenido. Kenny es activista de la Comunidad Nacional del Software Libre. Bueno, la costumbre de decir vicepresidente ejecutivo. Pero allí él planteaba algunos escenarios importantes para debatir este tema. Antes les recuerdo que podemos estar en contacto durante esta media hora de programa a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter es arroba vtbcanalocho, arroba vtb.crítico, arroba pmarquespisovtb y mi cuenta personal arroba pedrobtv para que escriban sus comentarios. Las etiquetas tenemos dos, numeral punto crítico telecomunicaciones y numeral impulsemos el software libre. Ustedes pueden en el día de hoy contestar una pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los infocentros? ¿Qué opinión tienes sobre el software libre? Todos sus comentarios los vamos a leer durante el programa. Kenny, ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ayer estuvieron reunidos en esta mesa de trabajo de la telecomunicación informática. Forma parte de uno de los motores. ¿Cómo puede sumar este sector a este plan de reimpulso de la economía? ¿Qué tiene que aportar? Sí, bueno, en principio es importante decir que en los momentos de crisis es donde los patriotas, los revolucionarios, los hombres y mujeres que aman esta patria, nos crecemos, ¿no? Y nosotros vemos esto como una gigantesca e importante oportunidad para, de forma contundente, definitiva, planificada, sistemática, poder salir o dar un paso adelante importante en toda esa cultura heredada de la economía rentista, petrolera, que nos ha situado, digamos, en una condición de país monoproductor. Y que además, bueno, eso trae consigo una serie de complicaciones, ¿no? Básicamente, no es secreto para nuestra población que la inmensa mayoría de los bienes y servicios que nosotros, pues, hacemos uso en nuestro país son importados, ¿no? El tema tecnológico, de telecomunicaciones, informática, no escapa de esa realidad. Y, bueno, precisamente es esa la revisión que estamos haciendo desde el Consejo Nacional de Economía Productiva. El presidente de la República nos ha juramentado y nos ha hecho un llamado a ser creativos, ¿no? A precisamente, digamos, volcar todo ese conocimiento transformador, creador del pueblo que en estos momentos se crece, se fortalece para que surjan esos proyectos, esas propuestas concretas que vayan dirigidas a fortalecer el aparato económico productivo. Uno piensa en el tema de la comida, cuando habla de producción, tema de la comida, pero quizás no, en primer lugar, de las telecomunicaciones y la informática como parte de un proceso para recuperar la economía. Yo te decía, antes de entrar al aire, que bueno, para quienes no conocemos mucho a profundidad este tema, ¿cómo es que se puede incluir como un motor a la telecomunicación y la informática? ¿Cuáles son las áreas que están revisando? ¿Cómo esto puede sumar divisas para el país? Sí, hay tres áreas fundamentales cuando hablamos de tecnología en general, ¿no? Digamos que está el tema de la infraestructura de los centros de datos. Esto quiere decir, bueno, dónde se procesa y se almacena toda la información de la que nosotros disponemos hoy en día por medios digitales, programas, aplicaciones, sistemas de información. Ahí hay todo un conjunto de elementos que conforman esa infraestructura nacional que, bueno, digamos, es todo un conjunto de tecnologías, licencias, software y hardware, que es todo, digamos, el aparataje, que están sujetos también a temas de importación, en su inmensa mayoría. Digamos que ese es un primer elemento, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿hay que pagar una licencia para poder utilizar un software determinado? Sí, digamos que hay dos cosas fundamentales. Está el software, que es la parte intangible, que son los programas, sistemas y aplicaciones. Es como el cerebro de la computadora, puede ser. Sí, correcto. Y está el hardware, que es, digamos, el hierro, por así llamarlo, ¿no? Que es el equipamiento. Ok. Ambos elementos, ambas dimensiones, están sumergidos en un concepto, primero, que está en manos de quienes desarrollan esa tecnología, que evidentemente es foránea, tanto de hardware y de software. El Estado venezolano ha invertido importantes sumas de dinero y estrategias para revertir un poco esto. Nosotros siempre recordamos al comandante Chávez cuando nos visibilizaba, ¿no? De que el capitalismo tenía mecanismos de estrangulamiento, como la tecnología. La tecnología es básicamente, o puede ser usada por el capital como un mecanismo de estrangulamiento. De qué forma nos estrangula, Pedro y a todos los que nos escuchan, cerrando toda la generación de conocimiento y tecnología asociada a esos productos y servicios en manos de quien tiene la posibilidad de explotarlo económicamente. Y después de crear una dependencia, porque quién no necesita en este momento estar interconectado. Son contadas las empresas transnacionales que tienen el monopolio tecnológico mundial. De manera que el Estado venezolano tiene una, frente a eso, tiene una política decidida de apropiación, de independencia, de soberanía. Y eso nos permite, hoy en día, con todo el talento venezolano que se encuentra en el territorio, comenzar a emprender proyectos puntuales para sustituir elementos, partes, piezas, dispositivos electrónicos que actualmente se importan y que tenemos muchísimo talento venezolano para emprender fabricación de esos elementos. ¿Y hemos avanzado en eso? Por supuesto. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para decir que sí? Hay un montón de empresas del Estado que han iniciado ya esa escalada. Por supuesto, no es fácil, como te decía, viniendo, digamos, de tantos años y tantas décadas de importarlo todo, decir y comenzar mágicamente que vamos a empezar a fabricar tecnología. Eso se trata de una escalada muy planificada en el tiempo para nosotros poder llegar a producir, a generar nuestra propia tecnología. ¿Cuáles son esos primeros pasos que el Estado venezolano ha venido dando? Bueno, nuestras ensambladoras. Nuestras ensambladoras de teléfonos, de computadoras, etc. Ahí hay una industria importante que en este momento se encuentra, ahí tenemos a Bit, que se encuentra dando pasos importantes en dos aspectos. Uno, buscar cómo llenar un mercado también internacional, cómo llevar ese ensamblaje, esos productos al Mercosur. Pero también la forma de comenzar a fabricar pequeñas partes y piezas. En Venezuela existen también los infocentros. Se han ejecutado proyectos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y estaba recordando que en el 2004 se publicó en Gaceta Oficial un decreto donde se decía que la Administración Pública Nacional tenía que emplear prioritariamente software libre. El vicepresidente hablaba allí acerca de dejar de pagar licencias. En eso se ha avanzado durante estos años, ya más de 10 años. Sí, por supuesto. Ha habido un avance. Nosotros consideramos que todavía hay que hacer mucho más esfuerzo, porque actualmente todavía hay importantes empresas e instituciones del Estado venezolano que siguen erogando recursos en moneda local, pero también en moneda extranjera, que habría que revisar la justificación real de esos pagos de licencias privativas. Nosotros, digamos, nuestro planteamiento desde el Consejo Nacional de Economía Productiva es que revisemos el pago de licencias privativas en aplicaciones que no son críticas. Digamos, no vamos a, en este momento, pues, intervenir quizás los sistemas que controlan a nuestra industria petrolera, que sabemos que hay unos temas importantes y que requieren de mucho mayor esfuerzo en el tiempo. Pero si hay un montón de sistemas de información que actualmente nosotros importamos, pagamos a distintas redes nacionales, que perfectamente, y ya hay casos de éxito en la Administración Pública, que pueden funcionar perfectamente con software libre en un amplio porcentaje. Ahora, estamos hablando de que sustituir esos mecanismos necesitaría de mano de obra que cree, o de genios que creen nuevos. ¿Estamos en la capacidad? ¿En Venezuela hay el talento para hacerlo? Absolutamente. Y creemos que, bueno, con toda la, digamos, la estrategia que se ha venido tejiendo en el Estado para fortalecer algunas optimizaciones que habría que hacer para terminar de fortalecer ese aparato productivo que no es más que el talento. O sea, nosotros hablamos incluso de una, de explorar la nueva economía del conocimiento, que no es más que, digamos, no necesitamos mayores materias primas ni maquinarias. Simplemente ese talento, ese conocimiento, es la materia prima fundamental y es el motor que va convirtiendo eso en productos, en servicios, en software, en aplicaciones, en desarrollo de proyectos y productos electrónicos. De manera que las universidades es, digamos, el centro ideal, son los centros de investigación, innovación idóneos para que de allí surjan las soluciones para los problemas importantes que tiene el Estado venezolano. ¿Y tienen precisado a ese talento en este momento? Sí, por supuesto. Aparte de las universidades, que se han estado organizando distintas estrategias para que esas investigaciones vayan dirigidas a los problemas críticos del país, está la comunidad de tecnologías libres, una comunidad bastante diversa, heterogénea, que está por todo el territorio nacional y que a lo largo de 10 años ha venido también planteando un conjunto de soluciones. Estas soluciones, como te mencionaba, pues, tienen que ver no solamente con seguir ahondando en el desarrollo de nuestro sistema operativo Canaima, por ejemplo, que me anunciaron que dentro de poco van a lanzar una nueva versión mejorada y que plantea una nueva estrategia, sino además empezar esa fabricación de dispositivos electrónicos que minimicen el impacto de dependencia tecnológica que tenemos en un gran, importante porcentaje de las industrias del país. Actualmente hay empresas que se pueden detener perfectamente por algún asunto tecnológico de un microcontrolador, de una tarjeta, de una pieza, que consideramos que hay el talento necesario, están las capacidades, están los recursos para que se puedan comenzar a fabricar esos dispositivos. Estaba leyendo cuando investigaba acerca de ustedes, estaba leyendo que ustedes en el año 2002 tuvieron una actuación importantísima. Quiero leer lo que tengo aquí, el rescate de la industria petrolera, cuando en el 2002 sufrió un sabotaje a nivel informático por parte de transnacionales y la promulgación del decreto 3390, una expresión de clamor y el trabajo colectivo. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en el 2002? Fíjate, la tecnología es una dimensión transversal, y lo hablamos, ahorita estábamos, digamos, en el Consejo de Economía Productiva en el Palacio, y bueno, con los distintos motores, debatiendo turismo, hidrocarburos, el sector agrícola, minero, y definitivamente todos llegaban a la conclusión de que el tema tecnológico es un eje transversal a todo esto, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es la tecnología de punta que debe adoptar un país? Y rápidamente nosotros respondemos que la tecnología de punta o más avanzada para adoptar en nuestro país en revolución es la tecnología más pertinente. Es un asunto de pertinencia de cara a la soberanía, a la independencia y a las necesidades del pueblo. Nuestra principal industria, que es petróleos de Venezuela, ¿verdad?, el tema de hidrocarburos, estaba para ese año en manos, su cerebro tecnológico que manejaba, gestionaba todo el desarrollo de esa industria, estaba en manos de terceros. Es decir, nuestro país no tenía control absoluto sobre esa gestión, esa operación de nuestra industria. De manera que ahí, pues por las circunstancias, un conjunto de patriotas tuvo que verse obligado a tomar o retomar y recuperar ese poder y, bueno, comprender la necesidad a partir de ahí. Y creo que nuestro comandante siempre ha sido visionario en ese sentido de comenzar un proceso de liberación, de emancipación tecnológica que nos permita llegar a un momento en el que nuestro pueblo esté apropiado, esté emancipado, porque no solamente el tema, digamos, de la soberanía política, de la soberanía económica. Necesitamos avanzar contundentemente en la soberanía tecnológica. Hoy en día, Pedro, estamos llenos de tecnología por todas partes, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pues toda nuestra cotidianidad tiene que ver con elementos tecnológicos. Bueno, esa tecnología tiene que estar en manos del pueblo. Mira, vamos a escuchar parte de las impresiones que recogimos ayer en la instalación de esta mesa para seguir conversando. Las telecomunicaciones cruzan horizontalmente toda la sociedad venezolana y son un factor importantísimo para el logro de las exportaciones, de los negocios, de los movimientos bancarios y hasta de las redes sociales. Por lo tanto, necesitamos darle todo el apoyo posible y nosotros creemos que llegando a estas mesas, donde podemos articular con los oficiales del Estado al más alto nivel y con las bases de los trabajadores, que son nuestra fuerza tangible en todas las compañías, podemos articular unas mejoras y unas soluciones a los problemas que hoy nos aquejan. Bueno, miembros de los que estuvieron ayer participando en la instalación de esta mesa, hablando del impacto que puede tener las decisiones que se tomen en el marco de las telecomunicaciones y la informática. Kenny Osa, activista de la Comunidad Nacional de Software Libre, nos acompaña en el día de hoy. Kenny, y quizás sean dos los impactos que se puedan medir cuando se habla de este tema. Uno, el que tiene que ver con el tema de las licencias, pero hay uno muy importante, que quizás tiene sus resultados en la gente que va a un infocentro, por ejemplo, o la persona que tiene acceso gratuito a Internet en determinada zona. ¿Ese impacto social también lo han contemplado en estas mesas de trabajo? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los temas, digamos, pudiéramos adelantar que desde el sector telecomunicaciones e informática hemos propuesto al Consejo Nacional de Economía Productiva es en la transferencia real de poder al pueblo. Cómo nosotros seguimos poniendo toda esta, digamos, estrategia de gobierno con toda la maquinaria instalada, con toda la tecnología disponible, porque no conocemos otro país del mundo que disponga de cuatro millones de computadoras, de canemitas, de dispositivos electrónicos en manos, de forma gratuita, de niñas, niñas, jóvenes de nuestra patria. Eso ya nos deja en un escenario importantísimo para seguir desplegando esa estrategia del impacto social del que tú comentas. Nosotros, por ejemplo, evaluamos que ese escenario actual nos dejaría en una condición perfecta para emprender, por ejemplo, desarrollo de contenidos, perdón, desarrollo de contenidos educativos para que sean distribuidos, ahorrar divisas en el tema de los textos escolares que no sean, digamos, en papel, sino que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan visualizar todo su contenido educativo en esos dispositivos, acompañarlos... Y se tendría un impacto económico para los padres, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto, además, que incide directamente en el gasto familiar. Y acompañar, por ejemplo, eso de una estrategia de robótica educativa para nuestros jóvenes, que permita que, ya teniendo una computadora en casa, agregarle quizás ciertos elementos de robótica y que comience ese proceso interesante de apropiación y de construcción de soluciones atadas al territorio. Hay experiencias maravillosas que ha iniciado, por ejemplo, Fundavit llevando este tema de la robótica educativa a ciertos colegios y liceos de Caracas y de otras ciudades y en las que hemos encontrado unos resultados increíbles, Pedro. Como esos muchachos, muchachas han estado presentando soluciones que han sido surgidas de su propio contexto, ¿no? Para mejorar su escuela, controles de incendios, controles para minimizar los riesgos, el gote de agua, los desperdicios. O sea, un sinfín de elementos que definitivamente nos tienen que llevar a un momento en que, como, digamos, creo que es uno de los asuntos centrales de hoy, el reto es producir. El reto es producir. Y nosotros estamos convencidos de que los momentos de crisis es la hora de los patriotas, ¿no? Es la hora en la que nuestra creatividad, la innovación que es, digamos, a que está flor de piel. Uno viaja y comienza a hablar con una cantidad de innovadores. Nosotros siempre recordamos a don Luis Zambrano, merideño, innovador, interesantísimo, ejemplo del mundo. Y estamos seguros que en todo el territorio hay pequeños, grandes y medianos Luis Zambrano que están innovando y proponiendo soluciones ancladas al territorio, a los problemas. Y, bueno, eso es importante, ¿no? Oye, Kenny, quizás por lo intangible que es el tema de las telecomunicaciones y la informática, a diferencia del turismo, por ejemplo, o la producción agrícola o la agricultura urbana, no somos, por lo general, y además por lo nuevo, no somos una generación que esté muy cercana a ver que a través de estos mecanismos se pueden obtener resultados tangibles como los que estás comentando. ¿Cuáles pudieran ser las primeras acciones que generen estas mesas de trabajo? Entiendo que todas las propuestas, es lo que está sucediendo ahora mismo en el Palacio de Miraflores, tienen que leer esa propuesta. Pero, ¿cuál es tu expectativa de acción concreta en este sentido? Lo que ustedes pueden a corto plazo pensar, bueno, esto pudiera ser lo primero que se genere después de las reuniones. Antes de responderte, quiero comentar, porque tocaste el tema agrícola y de agricultura urbana, y como te decía anteriormente, nosotros consideramos que el asunto tecnológico es transversal a todos los motores, y que definitivamente hay formas de tangibilizar y hacer más visual, o sea, que ustedes deberían estar en todas las mesas de trabajo, por ejemplo. Claro. Nosotros, digamos, tenemos propuestas para, de buscar la manera en que, cómo la tecnología aporta a estos mecanismos, por ejemplo, de agricultura urbana. Hay un montón de sistemas, aplicaciones y controles para la agricultura, que nosotros perfectamente... Por ejemplo, dame un ejemplo... Bueno, controles para la humedad y el riego automatizado en un urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela, por poner un ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Nosotros no estamos todo el día en casa, vamos a trabajar. Bueno, esos sistemas permitirían que en nuestra ausencia pueda permitirse la humedad necesaria, el riego, los controles... Es decir, activar desde un dispositivo el riego del lugar. Y que simplemente en el lugar que yo esté, sea informado vía una aplicación en Android o un mensaje de texto. Eso existe y tenemos la capacidad de poder masificarlo, construirlo, fabricarlo, para tangibilizar el efecto transformador de la tecnología en distintos sectores. Supongamos que la gente de agricultura urbana que nos está viendo ahorita dijera, sí, queremos implementar ese mecanismo. En tiempo, ¿cuánto tiempo puede hacerse realidad una idea como esta? Ya hay en Venezuela comunidades dedicadas a la construcción de dispositivos de hardware libre, nosotros le llamamos, ¿no? Que son este tipo de microcontroladores y artefactos electrónicos. Probablemente la gente ha logrado escuchar de proyectos internacionales, mundiales como Arduino, que son unas tarjeticas que, claro, digamos que responden a modismos europeos o gringos que no es nuestro contexto. En nuestro contexto de la revolución bolivariana, nosotros debemos usar esa tecnología para transformar y resolver los problemas de la patria. Y es precisamente el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Por eso quería como acotar lo que es interesante revisar eso. Pero además, para responder tu pregunta, hay un asunto que también ha sido recurrente en todos los motores y que tiene que ver con nuestro sector, digamos, tecnológico, que es la simplificación de trámite. Como sabrán, pues hay mucha representación del sector privado en este consejo y eso nos permite, digamos, a nuestro presidente poder medir de forma inmediata cuáles son esas trabas que nosotros como Estado debemos agilizar, motorizar. Y ahí ha salido de forma recurrente la simplificación de trámites. Bueno, hay ya un avance importante y es parte de las acciones que se van a tomar en muy corto tiempo para empezar a revisar procesos críticos de simplificación de trámites en áreas estratégicas. Por ejemplo, el presidente anunciaba ayer todo lo que tenía que ver con el tema de exportaciones. Ya se han hecho unos anuncios al respecto. Se esperan nuevos anuncios en el transcurso de esta semana. Pero quería como informar que es uno de los aspectos en los que se está trabajando de forma importante. Simplificación de trámites para agilizar el fortalecimiento del aparato económico productivo. Que ni lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quedan muchos temas todavía por abordar tus redes sociales. K0SSA. Repítelo, arroba. Arroba K0SSA. Bueno, hay una persona que dice, ¿cómo me incluyo en los motores productivos de informática y de telecomunicación? Sí, esta misma semana tenemos previsto, vamos a hacer la convocatoria a través del portal del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para dos mesas de trabajo puntuales, seguramente al final de esta semana. Y bueno, son convocatorias abiertas. Estamos buscando que una de esas mesas sea incluso en otro estado del país para abrir un poco más la participación. Bueno, la telecomunicación y la informática de servicio del pueblo. Estuvimos conversando, amigos, con Kenny Oss, activista de la Comunidad Nacional de Software Libre. Gracias, Kenny, por habernos acompañado y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Punto Crítico.